Los consejeros de cuenca de nuestra jurisdicción se dieron cita esta semana en el encuentro regional que permitió compartir conocimientos frente a las acciones desarrolladas por las instancias para proteger las cuencas hídricas. Entre 2020 y 2022, Cornare ha invertido cerca de 200 millones para reconformar y fortalecer los consejos de cuenca de la región. En el marco del Congreso Ambiental que lideró la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca en Bogotá, se realizó el taller nacional ASCAR Somos Vida Trabajando en Red, con la participación de los líderes de educación ambiental de las corporaciones autónomas del país, en el cual Cornare hizo presencia. Estuvimos en el tercer encuentro nacional de comités interinstitucionales de Flora y Fauna 2022, una iniciativa liderada por el CIF Antioquia que busca promover y compartir conocimientos sobre la protección de la biodiversidad en el país. Nuestro programa Paladines y Cerca fueron protagonistas en el tercer Congreso Internacional de Investigación e Innovación Ambiental y en el cuarto encuentro nacional de autoridades ambientales. Estuvimos en el municipio de Nariño en un picnic ambiental compartiendo con 56 familias del esquema de pago por servicios ambientales y en una jornada de reforestación en compañía de la Gobernación de Antioquia, más bosques, la Alcaldía Municipal y el Ejército Nacional. Estuvimos presentes junto con Ecopinar y Coredi en el municipio de Marinilla, en el segundo festival de logros de los proyectos ambientales escolares, en el que representantes de 14 municipios de la región hicieron presencia con sus muestras de trabajo desarrollados en las instituciones educativas a través de estas iniciativas.